La ley 27.458 instituye cada 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra el Grumming. Vamos a estar exponiendo, voy a estar exponiendo en el Senado de la Nación, junto al Observatorio de Derechos Humanos y la Comisión de Población. Algo que desde nuestra institución, desde Grumming Argentina, bueno, después de mucho tiempo de juntar firmas, de tratar de llevarle a la sociedad esa magnitud y ese impacto de lo que puede llegar a generar hoy esta problemática en un pibe en Argentina. Vuelvo a insistir, es la nueva modalidad del abuso sexual infantil. Los pibes están siendo abusados en Internet sin contacto físico. Hoy darle un celular, hoy darle una red social a un chico implica una responsabilidad muy grande. Cada vez a edades más tempranas, más prematuras, los chicos están accediendo a la tecnología. Esto no viene de la mano de ese lado B que el adulto desconoce, un lado B que conlleva este tipo de situaciones. Por eso estamos trabajando fundamentalmente con la familia toda. Gracias. 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 Gracias.